Buenas tardes ya a todas, a todos, a todes. Un saludo fraternal y muy cariñoso al Alan García Campos, jefe de la misión de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bolivia. También quiero resaltar que la misión se encuentra desde noviembre del 2019 en nuestro país y sus aportes y el trabajo realizado han sido valiosos, como es valioso este acto de conmemoración que desarrollamos el día de hoy. A través del compañero Roberto Ríos, también un saludo fraternal al Ministerio de Gobierno, que ha sido parte de la organización de este acto importante. Un saludo de reconocimiento, de fraternidad y de solidaridad a las víctimas, mujeres, hombres, adolescentes, adultos mayores, entre otras poblaciones del pueblo boliviano, que hoy se encuentran representados en las víctimas de Sacaba y Sencata en el panel. También quiero realizar un saludo fraternal y muy cariñoso a mi hermana y compañera Carmen Gomas, vicepresidente del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de Tortura. Un saludo fraternal también para Diego Rodríguez Pinzón, que si bien no se encuentra, sus aportes han sido muy interesantes dentro de la ponencia que nos ha expresado el día de hoy. También un saludo de mucho amor, de mucho respeto, igual en fraternidad, a una mujer que ha marcado senda en la defensa de los derechos humanos, a la compañera Nila Heredia, presidenta de la Comisión de la Verdad y reitero, gran luchadora de los derechos humanos. En esa misma línea de fraternidad y de cariño, un saludo caluroso a Emma Bolsch, a Bravo Cladera, del Instituto de Terapia de Investigaciones sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de los Estados, el ITI, una de las instituciones emblemáticas en nuestro país sobre investigación y atención de hechos de tortura, y que sin duda sus aportes durante la gestión 2019 y 2020 han sido fundamentales para nuestro país. De igual forma, un saludo para el señor Edwin Quispe, funcionario de la Fiscalía General del Estado. Quiero empezar mi intervención recordando a Luis Espinal, quien fue secuestrado la noche del 21 de marzo de 1980 para luego ser torturado y asesinado. Después de 41 años, aún recordamos con impotencia y rabia el autoritarismo expresado en el abuso de poder y la brutalidad que caracterizó a esa época oscura de las dictaduras a la cabeza de las fuerzas militares, quienes al tener el control del aparato represivo se valieron de éste no sólo para cometer todo tipo de vulneraciones a los derechos humanos, sino también para perpetrar otro golpe de Estado contra un gobierno democrático. Han transcurrido cuatro décadas y las prácticas de abuso de poder, arbitrariedad e ilegalidad continúan fuertemente enraizadas en las lógicas de las instituciones, lo que nos lleva a la conclusión de que no aprendemos de nuestra historia. Y es en ese contexto que quiero resaltar el trabajo comprometido de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional que para recuperar y conservar la memoria histórica realiza todavía una ardua labor por el derecho a la memoria, a la verdad y a la justicia por las víctimas de las dictaduras de los años sesentas a ochentas. Así también, aplaudir el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad de Bolivia, creada el 21 de agosto de 2017, que ha tenido el objetivo de esclarecer o aportar al esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad ocurridos en nuestro país. Sin embargo, a pesar de haber vivido en democracia en las últimas décadas, es evidente que aquellas prácticas represivas y de abuso de poder persisten en las instituciones castrenses y policiales, lo que ha implicado que estas serias vulneraciones sean denunciadas ante instancias internacionales que en un futuro próximo conllevará una responsabilidad internacional para el Estado. Un caso muy conocido es el denominado caso Blas Valencia, y lo voy a relatar muy someramente. En la madrugada del 18 de diciembre de 2001, agentes de Estado de la Policía Boliviana armados allanaron de manera violenta cuatro inmuebles con el objetivo de arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el atraco de una furgoneta de una empresa privada en el que fueron asesinados dos policías. En dicho allanamiento, un grupo de 22 personas fueron golpeadas. Diecisiete fueron trasladadas a dependencias de lo que entonces era la policía técnica judicial, donde incluso mujeres sufrieron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes mientras eran interrogadas, siendo además sometidos a un régimen de aislamiento e incomunicación durante el tiempo que estuvieron detenidos. En el caso de las mujeres, estas además fueron víctimas de agresiones sexuales, todo incluyendo menores de edad. Fueron presentadas ante medios de comunicación como responsables del delito. Respecto a estos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado boliviano ha violado los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de la Convención Belén por las vulneraciones cometidas contra las mujeres y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Esta última, no solo por los actos de tortura, sino también por la falta de investigación de los hechos y la correspondiente sanción a los responsables. Ahora el Estado, gracias a aquello, enfrenta una demanda internacional, pues el 22 de febrero del 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte el caso Blas Valencia y otros contra el Estado boliviano. Otro caso que ha sido igual importante dentro del sistema interamericano ha sido el caso de Grover Poma Guanto. El subteniente Grover Beto Poma Guanto, de 26 años, murió el 9 de febrero de 2011, dos días después de sufrir una brutal golpiza propinada por siete instructores durante el entrenamiento militar de la Escuela de Cóndores de Bolivia, Escobol, en San Andita, en el departamento de Tarija. Este caso ha sido muy importante dentro de nuestro país, pues activó la jurisdicción constitucional llegando a emitirse una sentencia, la 2540 quebrado 2012, del 21 de diciembre de 2012, mediante el cual el Tribunal Constitucional Plurinacional determinó que de conformidad con la jurisprudencia nacional e internacional en la materia, se establece la inaplicabilidad de la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos. El marco fáctico de esta sentencia constitucional nos da una idea de la brutalidad que todavía persiste en algunos agentes estatales. Un fragmento de esta sentencia señala, Grover Beto Poma Guanto participaba de una instrucción militar en la materia de combate cuerpo a cuerpo. Los alumnos se pusieron en formación de combate que consistía que estos se coloquen sentados en círculo para ofrecer o observar peleas. Y ante la pregunta del instructor principal, ¿se habían solicitudes para combatir? Entonces, un cadete levantó la mano gritando, ¡Cóndor! Señalando que deseaba combatir con su compañero Grover Beto Poma Guanto, justificándose en el hecho de que él provocaba castigos a sus compañeros. Poma no quería levantarse, se puso nervioso, pero todos los instructores le ordenaron a que se pare llamándolo maricón, poniéndole el casco. En el combate no duró ni un minuto. Entonces, los auxiliares, entre ellos Rudy, lo obligó a terminar la pelea, tomándole de los brazos, de tal forma que éste quedó colgado. No tenía equilibrio corporal, pero los instructores lo golpeaban, diciéndole que era un maricón y que debía defenderse. Luego, el instructor Franz Eduardo García, ordena que los auxiliares lo atiendan, refiriéndose a que lo sigan agrediendo físicamente. Es así que se le acercaron y procedieron a golpearlo. La instrucción de campo concluyó aproximadamente a horas 18. Cuando el grupo se estaba retirando con sus respectivos equipos, varios camaradas le preguntaron a su teniente Poma, ¿cómo es Pomita? ¿Todo bien? Pero éste ya no respondía. Hinchados, temblaba al caminar, no podía controlar su cuerpo. Se lo veía desestabilizado, con los ojos desorbitados. El teniente Poma fue trasladado a Cosmecuiva y luego al hospital de Cosmil en Santa Cruz, ingresando en terapia intensiva, donde falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico grave. Este caso, al igual que el anterior, actualmente se encuentra en instancias internacionales, porque aparentemente el Estado, nuevamente, no cumplió con la obligación de investigar los hechos o no otorgó la reparación correspondiente a las víctimas o a sus familiares. En este Día Internacional contra la Tortura, resulta también oportuno recordar los lamentables acontecimientos en el contexto de la crisis de Estado sufrida en Bolivia durante el 2019, durante el 2020. Y al respecto, con mucho respeto y de forma muy fraternal, quiero señalar que indigna a la Defensoría del Pueblo que la Fiscalía General del Estado venga a señalarse como una víctima. Cuando las víctimas de Sacaba, de Centata, del Norte Integrado de Santa Cruz, fueron las víctimas de la Fiscalía durante el 2019. Las víctimas, en especial las que fueron víctimas de tortura, no tuvieron una asistencia fiscal que haya decidido esclarecer los hechos. Porque no solamente les cerraron las puertas y hay una ausencia de investigación sobre esos hechos, sino principalmente, y con mucho dolor debo decir, que los fiscales y la policía que se encontraba investigando todos estos hechos, en su momento se encargaron de amedrentar, se encargaron de perseguir a las víctimas, de acallarlas. Asimismo, señalarle a la Fiscalía General del Estado que si la historia está condenada a repetirse, es porque instituciones como la Fiscalía General del Estado, mientras ocurrían graves violaciones a los derechos humanos en nuestro país, en lugar de defender a la sociedad, se puso del lado del gobierno transitorio que estaba masacrando y torturando en las calles. Ojalá el cambio de gobierno no solo incida en un cambio hacia un retranscurrir o redirigirse a su misión constitucional, que era defender a la sociedad y que no la cumplieron. Y lo digo enfáticamente porque me ha parecido realmente desastroso que vengan a llamarse víctimas cuando las víctimas están en este momento con el alto comisionado en este acto del día de hoy y están en sus casas todavía esperando justicia. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo sobre los hechos en octubre de 2019 y noviembre de 2019 identificó actos que se configuran en tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, los cuales fueron perpetrados por agentes estatales, pero también para estatales con la quiescencia de los primeros. No solo en Cochabamba, no solo en La Paz, no solo en Santa Cruz, sino articulados a nivel nacional. Es bien estés recordar que de acuerdo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el sujeto activo de las vulneraciones pueden ser agentes estatales o privados cuando estos actúen con el consentimiento del Estado, situación que se evidenció durante la recopilación de testimonios de las víctimas de la represión ejercida por las fuerzas conjuntas que actuaron en coordinación con civiles durante el gobierno transitorio. De acuerdo al trabajo de Campos realizado por la Defensoría del Pueblo durante los días del conflicto, entre el 10 y 19 de noviembre solamente, a nivel nacional se registraron al menos un número de 1,141 casos. Al respecto, yo quisiera detallar que en el caso de La Paz, tomando en cuenta La Paz y El Alto, se registraron alrededor de 216, en Oruro 17, en Potosí 21, en Cochabamba 845 y en Santa Cruz 42 casos. Reitero, sumando alrededor de 1,141 personas detenidas quienes sufrieron algún tipo de tortura física o psicológica de parte de las fuerzas conjuntas durante el tiempo que duró su ilegal privación de la libertad. Además, durante este tiempo, una práctica que se pudo identificar es la implantación de pruebas, la obligación de aceptar cargos por la Comisión de Hechos Delictivos, que luego fueron traducidos en una legalidad en procedimientos abreviados para recibir sanciones injustas. Los casos brevemente citados sucedieron en distintos tiempos y son la clara muestra de que las prácticas represivas de parte del Estado y de la policía persisten, pues los hechos de hace menos de dos años nos hacen pensar que el abuso de poder, la arbitrariedad y el sadismo son parte de la formación que se le imparte en las instituciones académicas, canstrense y policial. Pero también estos hechos y lo que está sucediendo, este más de un año, más de 500 días de impunidad, nos demuestra que nuestro sistema de justicia, muy lejos de defender y de reparar a las víctimas, solamente se encarga de socavar procesos de revictimización a través de una impunidad todavía latente. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, entre la gestión 2020 al mayo del 2021, ha recibido 82 denuncias relacionadas a torturas, encontrándose entre las instituciones más denunciadas, la policía boliviana, la dirección del régimen penitenciario y las Fuerzas Armadas. Los casos específicos citados en esta oportunidad, más el número de denuncias registradas en la Defensoría del Pueblo, me permiten concluir que a pesar de la normativa internacional y nacional vigente, además de la prohibición expresa por mandato constitucional de la tortura, tratos crueles, inhumanos, degradantes, humillantes, así como la determinación de la destitución de los responsables y las correspondientes sanciones, estas vulneraciones persisten y parecería que son asimiladas como algo natural, como si fuese parte de la formación y del trabajo que desarrollan las instituciones señaladas en el presente foro. Actualmente, además de los derechos que la Constitución Política del Estado establece, se tienen dos instrumentos internacionales plenamente vigentes. El primero, la Convención contra la Tortura y otros tratos o prendas crueles, inhumanos o degradantes. Y el segundo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Instrumentos que han establecido estándares internacionales. De ahí, por ejemplo, que al Estado se le ha cuestionado que el tipo penal de la tortura figura que fue adecuada en el Código del Sistema Penal promulgado en 2017 y posteriormente abrogado por presión social a días de su promulgación, todavía no ha sido reencaminado. Son aproximadamente cuatro años y hasta el momento en Bolivia, los operadores de justicia siguen realizando la persecución penal por un delito que no cumple con los parámetros internacionales. Ahora bien, a colación de lo señalado anteriormente, es importante hablar también sobre las obligaciones que tiene el Estado respecto a la temática que ha motivado este espacio, citando las más importantes, la obligación de adecuación normativa y la obligación de juzgar. En relación a la primera obligación, en tanto que Bolivia no modifique el artículo 295 del Código Penal, estará en franco incumplimiento a la obligación de adecuación normativa, la cual está prevista en todos los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Respecto a la obligación de juzgar, la misma está obligada o está ligada al deber de garantía. De ahí, por ejemplo, que el Estado no solo vulnera derechos por acción, sino también puede hacerlo por omisión. Para ser más gráficos, cuando un agente estatal comete actos de tortura, existe la vulneración por acción, pero cuando los operadores de justicia, vale decir, fiscales y jueces, no investigan ni juzgan, entonces el Estado está vulnerando un derecho por omisión. Ambas obligaciones están relacionadas al deber de garantía que los Estados deben cumplir, pues si existe una normativa sustantiva y adjetiva adecuada, las víctimas podrán ejercer plenamente su derecho de acceso a la justicia, a través de la cual también podrán acceder al derecho de reparaciones. Los casos contra el Estado que actualmente se ventilan en la jurisdicción internacional nos muestran también que el sistema de administración de justicia no tuvo la capacidad de resolverlos en la jurisdicción nacional, razón por la cual las víctimas, al no encontrar respuestas, no tuvieron más alternativas que acudir a los organismos de protección de derechos humanos. Esta situación sin duda debe hacernos reflexionar a todos quienes estamos involucrados en la defensa de la sociedad, en la defensa de los derechos humanos y principalmente a quienes deberían tener y cumplir su competencia de realizar la labor investigativa, que para el caso es el Ministerio Público y a las autoridades judiciales cuando a esta les corresponda juzgar a los responsables. Esta ocasión, en el Día Internacional contra la Tortura, debemos no solo recordar a las víctimas, sino también debe ser la oportunidad para reflexionar sobre el papel que estamos desarrollando desde el lugar que nos toca y preguntarnos si realmente estamos aportando a que estas vulneraciones no queden en la infinidad. Como alguien digo, no hagas lo que no quieras que te haga, no seas parte, cómplice, ni encubras actos de injusticia o de impunidad si no quieres que en tu momento ocurra lo mismo. Muchísimas gracias nuevamente, mi reconocimiento y mi fraternidad para las víctimas del día, que están el día de hoy acompañándonos, pero también a las víctimas de décadas y décadas que han sufrido torturas y aún no han encontrado una respuesta dentro del Estado boliviano. Y para las defensoras y defensores de derechos humanos que seguimos en la lucha, más allá de la institución o del lugar donde estemos, sino donde el compromiso siempre nos ponga. Muchísimas gracias. Gracias.